Hola, buenas. Soy Staff Sergeant Viv y mi recuerdo favorito de la Navidad era esperar hasta medianoche con toda mi familia que nos reuníamos y abrir los regalos a medianoche, cantar, bailar, jugar, disfrutar con mis primas toda la noche hasta las 2, 3 de la mañana prácticamente. Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra y yo quería compartir con ustedes una de mis memorias favoritas de las navidades y eso es el olor de la comida tradicional de México que hacemos durante estos tiempos, que viene siendo los tamales, el pozole, las tostadas, porque para mí nuestros platillos tradicionales es algo que se comparte con mucho amor durante estos tiempos. Feliz Navidad. El mejor recuerdo que tengo de Navidad es pasar en Colombia con mi familia comiendo natilla y buñuelos y haciendo los castillos de pólvora o de fireworks. Esos son los mejores recuerdos que tengo de la Navidad cuando estaba niño y pues lo estoy pasando ahorita a mi hijo. Hola, mi nombre es Second Lieutenant Brumley y mi favorita de Navidad es cuando mi familia y mi familia decorar el árbol y escuchar a la música y escuchar a la música y reminisce sobre todos los tiempos de los tiempos de cada ornamentación. Creo que es un momento muy agradable. Gracias.